Ya me habían dicho que tú no me querías Que no siguiera con esta relación Yo no le presto atención a las habladurías Pues la verdad yo la escucho de tu corazón Nada, 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 nada No hay nada en el mundo que me aleje de ti Nada, 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 nada No hay nada en el mundo que me aleje de ti Alguien que ayer consideraba mi amigo A tus espaldas te intento criticar No lo dejé terminar porque si estoy contigo Yo hasta en tu ausencia No hay nada en el mundo que me aleje de ti No hay nada en el mundo que me aleje de ti No hay nada en el mundo que me aleje de ti